Y estamos de retorno con el inicio de Ipica al Instante y los aprendices de la promoción 2012 están ya próximos a graduarse. Hoy estaremos conociendo más acerca de uno de ellos, el es Santos Sanjur Saez. Además tenemos noticias de Abdel Haen que luego de varios meses regresa a Arabia Saudita para seguir cosechando éxito. Vamos con las noticias Ipicas. Santos Sanjur Saez, alumno de la promoción 2012 de la Academia Técnica de Jinetes Lafitpinkai Junior, un oriundo de la provincia de Darién. Desde muy temprano se le ve en mucho movimiento y trabajando fuerte esperando el momento de su graduación en el mes de diciembre. Conozcamos un poquito más de este futuro jinete panameño quien nos comentó por qué se decidió a incursionar a esta profesión tan difícil. Mi decisión a meterme aquí a la Ipica Panameña para Yoki fue que desde pequeño a mí me gustaban los caballos y también mis primos me incentivaron mucho. Y algún día quisiera llegar a ser como ellos y si se puede ser mucho más y que solo le pido la ayuda a Dios y la fortaleza para que me ayude en este camino. Yo sé que no es fácil y que estoy empezando. Compartimos una mañana con Santos Sanjur Saez, quien adquiere sus conocimientos y aprendizaje en la cuadra del entrenador Jaime Cudin. Y apreciamos la labor que realiza un aprendiz de la Escuela de Jinetes en sus quehaceres diarios. En la parte práctica que abarca desde hacer la cama al caballo hasta colocarle sus aperos y ejercitarlos. Yo desde temprano madrugo, tengo que madrugar desde las 3 y media de la mañana para llegar aquí al hipódromo a las 4. De allí tengo que armar los caballos para galopar. Lo armo, lo llevo a la pista, lo galopo y luego bajo. Tengo que bañarlo, hacerle la cama, sacarle el guano, echarle agua, caminarlo para que se refresque. Así al día estoy galopando como 6, 5 caballos aquí en el hipódromo y camino caballos montados en silla. También se galopa en silla. Todos los sábados muevo en silla. Este es un trabajo muy duro y hay que meterle el corazón y la mente para seguir. Y acá esto es otro mundo y que hay que superarse. A Santos Sanjur Sáez le deseamos el mejor de los éxitos en esta difícil pero hermosa profesión y que todas sus metas se le hagan una realidad. Suerte y éxito a Santos Sanjur Sáez. El exitoso jinete panameño Abdiel Jaén emprenderá viaje al lejano oriente para actuar en Arabia. Cañita Jaén nos amplía acerca del tema. Bueno, la temporada ya empieza el 5 de noviembre y termina a finales de la última semana de abril. ¿Y de ahí a Panamá o tienes otros planes? Bueno, si no sale nada para otro lugar, bueno, regresaré a Panamá a hacer campaña de nuevo 5 meses, la misma temporada que hice ahora. Que bueno, gracias a Dios, todo ese derecho me fue muy bien. Llegar a la competencia aquí, bueno, ahí ya tú sabes, Tavarrilla, Tarango, Daléx y tal. Hay muy buenos jinetes y la competencia es un poco muy competitiva aquí. Bueno, que sigan este programa que siempre trae cosas buenas y un saludo a Epic al instante. La mejor de la suerte de Abdiel Jaén y esperamos buenas noticias de tu participación a nivel internacional.